Muy buenas chicos, el día de ayer llegó el parche 26.0.4 con los nerfs y entre las actualizaciones más destacables fueron los cambios que hubo en la clase de caballero de la muerte. Y en esta clase ahora lo que pasa es que hubo cambio con las cartas de runas. No se pueden generar copias adicionales de sus poderosas cartas de triple runa. Si son tres de blood, de sangre, perdón, tres de frost, tres de las verdes o si tiene uno de cada uno, si son tripletes como se muestra en la siguiente imagen, pues no vamos a poder obtener estas cartas porque fue el nerf que le agregaron. No vamos a poder desvelarlas, no vamos a poder copiarlas. Y eso es un nerf bastante grande porque, por ejemplo, en el deck frost podían obtener de nuevo la carta del weaver, podían obtener la que inflige el daño a la cara. El deck blood, podían obtener más vida, podían obtener el que barra el campo, al que inflige tres de daño al final del turno y hacer muchísimo, muchísimo, pues más daño, más perjudicial. Otro de los nerf que hubo fueron, por ejemplo, el java spin. Antes daba tres de ataque, digo, cuatro de ataque y ahora da tres de ataque. Fue desde el punto de vista de un buen balanceo porque era muchísimo ataque el que daba y tienen buenas estadísticas como para sobrevivir porque ese buff es mientras el esbirro está vivo. El otro nerf fue a esta carta del frost sobre estante que, pues, se le redujo el ataque de cinco a tres. Sigue haciendo lo mismo de robar cartas del deck, pero esto puede, pues, equilibrar un poquito de que al robar y a infligirte el daño sea un poco más fácil matarlo. Pero esta carta, que realmente no tengo muchas cuestiones en sentido con ella porque es de salvaje, se redujo el costo del bone, el maestro del rock. Esperemos que, pues, los decks de diferentes tipos de warrior, pues, sean más eficientes con estos cambios. Quieren buffear al warrior, quieren que tenga protagonismo en esta expansión, lo cual no ha tenido mucho, aunque la verdad hay un deck a mí que he tenido muy buen resultado con él. Pero, pues, la cruel realidad es que no se ha usado tanto el warrior. El riff que otorga dos de ataque y dos de armadura se redujo su costo en uno en vez de dos. Supongo que para lo mismo, para darle oportunidad al warrior de brillar en la expansión. El otro también, el otro riff, se redujo el costo de seis a cinco. La verdad, también se me hace que esto estaba bien porque era un costo pesado, invocados esbirros. Si era un costo algo alto para un deck control que no estaba tan fuerte en ese meta, en este meta. A la rockera se le aumentó el ataque y la salud en uno. Y bloquear con escudo se redujo el costo. Lo cual a mí en costo tres por armadura y una carta se me hacía bien. Pero, pues, reducirlo a dos, pues, va a estar mucho mejor. Yo pienso que warrior va a tener muy buen protagonismo. Esperemos que sí. Vamos a ver qué cambio hay referente al meta con todos estos preajustes que hubo. También, el esbirro que nos ayudó a desvelar un provocación, se le aumentó la salud en uno. Eso, pues, ah, y me faltó este último para warrior, que es el fénix. El fénix, antes, cuando él moría y activas una carta de fuego, revivía. Con la vestida solamente se podía usar dos veces. Pero ahora, gracias al cambio que le agregaron, cada vez que tú utilices una carta de fuego, va a estar reviviendo esta carta. Ya no va a ser solamente dos veces. Para mago, ahora la legendaria, al momento de desvelar la carta, va a reducir en uno el cristal de mana. Es el cambio que hubo en esta carta, porque sí era usada, pero no tanto, la verdad. Ahora, a este esbirro que nos ayudó a copiar la carta de mayor costo de la mano. Bueno, pues, este se le redujo el costo a dos, lo cual se me hace muy bueno. Y se le redujeron las estadísticas, por varias razones, porque se redujo su costo. Pero está muy bien, porque el objetivo no tanto es tener un birro fuerte en campo, sino copiar el hechizo de mayor costo de la mano. Va a obtener bolas de fuego, por ejemplo. A la naga, también muy buena, le hicieron, porque ahora redujeron su costo a costo cuatro. Redujeron un poco su salud, pero de todas maneras, que lo hayan reducido a costo cuatro, permite hacer el combo antes. Y es un combo muy interesante. Veremos qué cambios hay ahorita en los decks de mago, con estos buffos. También al Artificio Arcano se le aumentó la salud en tres. Era un uno o dos, ahora es uno o tres. La verdad, yo siento que ese buffo era necesario, porque la mayoría de las cartas de costo uno que hacen algún efecto bueno son uno o tres. Y este era uno o dos, era fácil de tradear. Y ahora va a ser un poco más equilibrado en ese sentido. Para un cazador, la carta que relleve a todas las bestias se costó cinco más. La legendaria, que antes costaba diez, ahora va a costar ocho, lo cual se me hace muy bien, porque aunque era buena, costar diez era un costo muy pesado para el deck. Ahora está otra legendaria, que otorga daño y hechizos a todos los que... nuestros hechizos arcanos de la mano y del mazo. Antes lo que hacía era que solamente eran los del mazo y ahora va a contar también los hechizos de la mano, lo cual va a buffear mucho nuestros hechizos en general y vamos a poder hacer muchísimo daño con el cazador. Tenemos también el arma de chamán, que antes tenía solamente dos de ataque y dos de durabilidad. Y pues así es su efecto. Sabemos que la mayoría de las armas, aparte que es un arma a costo tres, tienen tres dos. En este caso, esta arma era una dos dos, lo cual no nos permite tradear tan cómodamente. Pues realmente lo que buscamos con ella es hacer el efecto para reducir el costo de las cartas de un hechizo y poder tirar nuestro cazador, por ejemplo, de Ragnarok. Pero de todas maneras, que hayan aumentado sus estadísticas, se agradece mucho porque... Para el costo, un arma a tres dos dos no se me hacía tan buena. Aparte de que es muy dependiente de todas las cartas con sobrecarga que tires. Luego también esta carta, que cuesta cinco de mano y se reduce por la sobrecarga, que termina costando dos. Pues antes se infligía cinco de daño y pues tiene roba vida, ahora se lo aumentó a seis de daño. Lo cual va a permitir tradear mejor algunos esbirros fuertes y curarnos un poquito más. El jinete corriente, antes tenía tres de ataque y dos de salud y costaba dos de mana. Ahora va a costar uno y se le redujeron las estadísticas. Pero la ventaja de esta carta es que si tenemos sobrecarga, pues vamos a escobrir un hechizo del mazo. Y ahora es más barato utilizar esta carta. La tormenta de relámpagos, antes daba dos de sobrecarga, aunque inflige tres de daño y todo. Ahora va a dar solamente uno, lo cual nos va a permitir utilizar más cartas al momento de utilizar la carta con sobrecarga. Para brujo tenemos el hechizo vil, creciendo, que recibe daño de fatiga y inflige la misma cantidad de todos los enemigos. Antes costaba dos, antes costaba tres, perdón, ahora va a costar dos. Se redujo para que tenga limpieza de mesa y darle protagonismo a este deck de brujo fatiga, supongo yo. También la épica, que cuando recibe su diseño de fatiga, inflige, invoca, perdón, misma cantidad de diablos 3-3. Se redujo su costo de 5 a 4, como menciono, supongo que lo que busca Blizzard es darle protagonismo al brujo fatiga. Luego la succionar alma, que costaba 5 de mana, ahora va a costar 4, lo cual se me hace muy bien. Porque tenemos, por ejemplo, en Death Knight, removals muy baratos, le costó 3 y en, ¿cómo se llama? En brujo, esta carta costaba mucho utilizarla solamente para destruir un esbirro y curarse 3 de vida. En cuanto a, ¿cómo se llama? A Rogue, a Pícaro, como dije, las armas 2-2 con, que cuestan 3 de mana, no se me hacían tan buenas. Y este es otro caso de ellas, el Rey a Disco, que ahora se lo aumentó, costó 3 para que sea una 3-2. Luego también el Magi Joya Tron, tenía 3 de ataque y 4 de salud. Ya se balanceó un poquito para que se use más, tiene 5 y 5. Y en cuanto a Sacerdote, ahora no va a Sagrado, antes costaba 4 de mana, infligía 2 de daño a todos los enemigos y curaba 2. Ahora va a costar 3, va a infligir, igual va a ser el mismo efecto, pero va a costar 3 en vez de 4 de mana. Para poder barrer un poco más el campo, tener estrategias más agresivas. Kiri, ahora se redujo su costo de 4 a 3 también, de Druida. El que roba el último aliento de una carta del deck y aparte le roba la mano, ahora en vez de costar 6, va a costar 5, aunque se arrojaron sus estadísticas. Se me hace muy bien porque era una carta muy pesada para el efecto que tenía. 6 de mana es mucho, no nos da tanto tempo. Aparte las estadísticas sí eran fuertes, pero pues en ese turno, normalmente contra un Decagro tienes que tener otras opciones. Y pues hasta aquí la actualización chicos, yo pienso que Decks que van a estar fuertes ahorita, va a seguir el Pala que no se le movió nada, el Pala puro. Que se me hace un Decagro muy fuerte, yo con ese llegué a Leyenda. Y en cuanto a otros Decks, el Decagro fue un poco nerfeado, no es totalmente, sí se va a seguir usando. Pero yo pienso, en mi opinión, que ya no va a estar tan, tan fuerte como antes. Ya no voy a poder desvelar esas cartas de 3, de Runas 3. A todas estas cartas que vemos ahorita en pantalla. Para obtener más salud, para barrer campo, entre otras cosas, para hacer daño a la cara con el Leg Frost. Y pues vamos a ver qué cambió ahí en el Meta, voy a subir otros Decks posteriormente y a ver qué tal. Sale chicos, nos vemos. Espero les haya gustado este pequeño aporte de un resumen del Parche. Hasta luego. ¡Gracias!